Música Música Este aplauso bien fuerte para todos ustedes Música Hoy estoy aquí, de este lugar Y estoy besando cuando quieras amar Nadie más de tú, viene a mi sentir Siendo tu presencia, aunque lejos estás Música Música Estoy besando cuando quieras amar Estoy besando cuando quieras amar Música Estoy besando cuando quieras amar Música 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 Esto es hermoso, es hermosísimo para mí Porque es la primera vez aquí en mi tierra Música 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 Ahora vamos a hacer algo, que en otros países yo lo he dicho, que aquí en Venezuela vamos a presionar, ¿sabes? Yo hago, yo gasto un pedacito del beso, pero ustedes lo cantan a todos por la venta cuando sea así, ustedes van, pero siguen a trabajar. ¡Sí, ustedes van! Sin crecer, te haré feliz, me haré muy feliz, sin crecer, te haré feliz, cuando escuches mi canción, me reformas a todos los ojos. Sin crecer, te haré feliz, te estoy pensando, solamente feliz. Sin crecer, te haré feliz, va gozando, gozando, con los tambores que se ven. Sin crecer, te haré feliz, sin crecer, te haré feliz, sin crecer. ¡Gracias! 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 ¡¿Gracias? Y en este viaje還有 la oportunidad de conocer a un músico venezolano aquel Que también es cantante, arrenista, productor, tenista, tiene una oportunidad para trabajar con él sí a mi músico para largo para todos para para a ti para ti para ti con mi hermano que tenia tiempo sin trabajar con mi hermano viene esta tarde con mi bueno ustedes soy yo que vienen con fotos igual que yo y ahora todos pasamos a las historias a la historia de la buena música venezolana gracias por la oportunidad para estar aquí a los organizadores y ahora que nos volvamos a ver muy pronto se les viene de gratis y llevamos a ver su suena en cada podo de la piel así que hasta la próxima si querés ser si querés ser mi herencia por mi memoria es fuerte muy grande que juro que voy a cantar de la piel y 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